¿Tus amigos también son lobos? Sí. Suerte que Mel estaba aquí. Es una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. ¿Y cómo se llama el hombre? Owen. Mel. Owen. Abby. ¿Y el perro, Alice? No me gustan los perros. ¿Cómo llegamos hasta los edificios altos? Ahí está el puente. El camino de adelante lleva al centro. A esos edificios altos. ¿Podrás guiarnos al resto del camino? La ruta empieza al borde del torrente de agua. Llévanos ahí y yo me haré cago. ¿Estos puentes nos llevarán sobre los rápidos? Sí. ¿En solo un par de horas? No miento. Ok. El lobo. Ahí está. Ese es el edificio al que tenemos que ir. Bien. Lo veo. ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tendrá a mano. No es... Eso no sería bueno. ¿Crees que tú lo sabrías? Si lo conseguimos... Si lo conseguimos... Sí, iré ya. Tendrá una oportunidad. ¿Sabías que nuestros perros pueden jugar así? Tengo trece, no ocho. Por tu altura pareces de ocho. ¿Alguien piensa que eres graciosa? No. ¿Qué es el síndrome compartimental? Si se acumula demasiada presión sangría en los músculos, la sangre no puede pasar por el tejido. ¿Por qué? Es como la piel dentro del cuerpo. ¿Cómo sabes todo lo que? Crecido de arroba, como el médico. No. No. ¿Sabes todo lo que vas a faltar? A ver si se ayuda. Sí, como faltar. ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Segura? Vamos a ir por ti, voir que vol purpose? y vamos a ir para tu edificio alto. Es una granita. Los rápidos serán muy peligrosos. Tendremos que zigzaguear un poco. ¿Desde ese tiempo están huyendo? Dos días. ¿A dónde se dirigían? No lo sé. Solo... lejos. ¿Y me dirás la verdad por la que ahora te persiguen? Lo hice. ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo. Es una regla. La rompí. Dios. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Muy rebelde de tu parte. ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas. Supongo. Bueno... Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? La culparán por lo que hice. Ok. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maldita sea ¿Quién es? No lo sé ¿No es un lobo? Hay miles de nosotros ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars Claro ye, ¿No? No lo sé Y ya está. 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 y ya está.